Cristina Fernández de Kirchner que pone contra las cuerdas a Alberto Fernández Máximo Kirchner sinceró los motivos de la ruptura con Alberto Fernández Juan Grabois se rucha al piso de Alberto El responsable es Alberto, no es muy bueno Obviamente que el que elige los ministros es el presidente Es de este gobierno Y él le está diciendo que hay riesgo de hiperinflación en su gobierno No solo no recuperamos, sino que seguimos empeorando Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote Y en este video les voy a estar mostrando cómo se está acercando cada vez más el fin de Alberto Fernández Realmente vamos a ver noticias en las cuales le están cerruchando el piso O sea, si le están cerruchando el piso Cristina Kirchner, el hijo Máximo Kirchner Vamos a ver noticias Gente que trabajó con él, como Feletti, como Guzmán, el ex ministro de Economía Incluso uno de los canales emblemas del kirchnerismo también lo está atacando Si le están dando vuelta absolutamente todos a Alberto Fernández Están todos saltando del barco antes de que se hunda Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación No se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan Y de suscribirse y activar la campanita Si quieren reaccionar las notificaciones, que hagan su nuevo video Además es la forma de apoyar el canal Y acá abajo les dejo las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok Que estoy subiendo videos nuevos todos los días Bueno, vamos a empezar con la más interesante de todas las situaciones que se están dando Que ya lo hemos visto hasta el cansancio Que tiene que ver con Cristina La decisión de Cristina Fernández de Kirchner Que pone contra las cuerdas a Alberto Fernández Quien la está poniendo más complicada la situación a Alberto Es la mismísima Cristina Quien lo puso a él en el lugar que está Ella misma es la que ahora le está cerruchando el piso Y que es la número uno Y acá dice en esta nota La vicepresidenta Cristina de Kirchner Desoyó el lineamiento de Alberto Fernández Y avanzó en una decisión que alimentará aún más la interna del gobierno O sea, ellos ya están peleados Y sigue tirándole leña al fuego Escuchen incluso como arranca la noticia Cristina está dispuesta a todo con tal de enfrentarse a Alberto Fernández Eso está más que claro Y en esta noticia de la suba salarial Que ella fijó de 30.000 pesos Que esto había sido resistido por Alberto Fernández O sea, es básicamente torcerle el brazo al mismísimo presidente Y lo de Cristina con Alberto Fernández es una novela ya sabida Pero vamos a ver que hay unos cuantos más que se quieren sumar a la novela Y que le están cerruchando el piso Claramente El hijo de Cristina Máximo Kirchner sinceró los motivos de la ruptura con Alberto Fernández Y dejó una frase inquietante sobre el FMI En un video que muestran acá en esta noticia Habló de estas diferencias con el presidente O sea, básicamente da un paso al costado de lo que está haciendo Alberto También criticó a Guzmán Que era el ex ministro de Economía Puesto ahí por Alberto Fernández Él fue el que lo puso Y dice que en este video Les leo textual El hijo de Cristina Kirchner Expuso con detalle cada uno de los roces Que terminaron con su renuncia a la presidente del bloque de diputados Y escalaron en un enfrentamiento abierto Que el propio Alberto Fernández se mostró dispuesto a mantener Además dice que esa ruptura se agravó en las últimas semanas Con la decisión del presidente De no acceder a los planteos del kirchnerismo De eliminarlas paso Desactivar su reelección Y otorgar una suma fija Para mejorar los ingresos más castigados por la inflación O sea, están realmente Todos enemistándose A propósito, claramente Porque le están cerruchando el piso a Alberto Todos se quieren desligar Porque esto está siendo un desastre El peor gobierno de la historia Entonces no quieren quedar pegados Antes le escuchábamos a Cristina El hijo Sigamos con la gente Esto tiene algunas semanas Pero es uno de los dirigentes más ruidosos Que hoy hay en el kirchnerismo Juan Grabois Y acá podemos verlo Muy claramente Juan Grabois se rucha al piso a Alberto Está en una caja Dice que volvió a la carga contra Alberto Fernández Y lo acusó de no ver la realidad Estamos peor que en 2019 Admitió O sea, alguien del gobierno Está diciendo Que Alberto Fernández Está llegando al país Peor que en el 2019 Incluso mostré hace un tiempo Un video en el cual salía gritando Pero totalmente sacado Agrediendo a Alberto Fernández Diciéndole que estaba haciendo todas las cosas mal O sea, están siendo todos críticos Y como hoy usaron muy bien acá la palabra Le están cerruchando el piso Están armando el final del gobierno Porque saben que esto no da para más Es aberrante lo que están haciendo Obviamente Ellos son parte Pero lo que está haciendo Alberto Fernández No tiene nombre Otro más que se sumó A las fuertes críticas Es nada más y nada menos Que Martín Guzmán El ex ministro de Economía Con críticas al kirchnerismo Guzmán contó por qué renunció Salir del gobierno Fue un acto responsable Guau O sea, él mismo Está admitiendo Que realmente Si seguía ahí Iban a seguir destruyendo la economía Que de hecho se sigue destruyendo Pero bueno Por lo menos No con él adentro Incluso atacó a la cámpora Dijo El ex ministro de Economía Dijo que la cámpora Votó un ajuste Al oponerse al acuerdo Con el FMI en el Congreso O sea, se están tirando Todos contra todos Sí Pero además En específico Contra Alberto Fernández De hecho recordemos Que Martín Guzmán Renunció Nadie lo sacó de ahí Él se fue Porque sabía que era un desastre Todo lo que estaba pasando En el gobierno Quiso salir antes De que esto explote Escuchemos ahora Al ex secretario De Comercio Interior De Argentina Feletti Que es lo que dijo En una nota radial Y que también Habla de todo este desastre Y que repito Le están serruchando al piso Fierro caliente Es masa Digo El problema Es la oportunidad perdida De lo superado Y comercial De los años previos Que se desperdiciaron Y de haber hecho Una reestructuración De deuda Que no te bajó El riesgo país Esos son los factores Esos son los factores Que tendrían que haber estabilizado O sea El responsable es Guzmán Y si Quien es el ministro de economía Yo no hablo de persona Y no quiero Y quien lo puso No Fernández Alberto Digo acá Vos tuviste Superar el comercial Excedente De la balanza comercial 20-20 20-21 27 mil millones de dólares Más Va a cerrar con 3 mil 3 mil y pico O sea Hay de entender Que El problema Fue Del ministro de economía Se tiran entre todos Dardos Acá queda muy claro Pero Feletti Está atacando Al ministro de economía Puesto por Alberto Fernández O sea El culpable real De esto Fue Fernández Y de hecho Después lo dice Pensando en el Superávit comercial Vos decías El responsable es Guzmán Pero no hay También hay una responsabilidad De haber disgregado Tanto el área económica Que no había Posibilidad Sí Eso es lo que me tocó Vivir a mí Sí Entonces el responsable Es Alberto No es Guzmán Mira A ver Digo Obviamente Que el que elige Los ministros Es el presidente Yo lo que digo es Vos Pero digo No fue la praxis De cada ministro Fue Que no había Posibilidad de coordinar Me parece que no había Cohesión En cuanto a lo que Estaba ocurriendo Y si no hay cohesión Y el encargado De que esa cohesión Exista Es Alberto Fernández Entonces da a entender Implícitamente Que Él es el problema O sea Se le están dando vuelta Todos Sus ministros La gente que lo puso ahí Como Cristina Kirchner Todos le están Cerruchando el piso Cada vez que hablan de él Lo dejan en vergüenza Lo hunden Lo hunden más De lo que él mismo Ya se está hundiendo Solo Con el pésimo gobierno Que está llevando adelante Otra noticia más Y encima Lo interesante de este video Es que Todo Absolutamente Todo lo que hemos visto No son Dejuntos por el cambio Ni Milen Ni los liberales No Es su gente O sea Su gente Le está cerruchando el piso Gabriel Rubinstein Que es el viceministro De economía De la nación Hay un riesgo De hiperinflación En Argentina Estamos teniendo 6 u 7 puntos De inflación Mensual Dijo que no va más La situación económica Actual del país Repito No es de Juntos por el Cambio No es de los liberales No es Milen No es Espert Es el viceministro De economía De la nación Es de este gobierno Y él está diciendo Que hay riesgo De hiperinflación En su gobierno ¿No damos cuenta De lo delirante Que es esto? O sea De hecho Me parece hasta Que es uno de los Más rescatables Este individuo Si es capaz Aunque sea de admitir Que lo que se viene Es terrible No lo enmascara Lo miente Por lo menos Con este dato Como el resto O sea Es terrible esto La gente Que él mismo Puso En su gobierno Refiriendo a Alberto Fernández Le está Destruyendo el piso Le está cerruchando todo O sea Igual se está cayendo solo Pero esta gente Lo está ayudando a caer Leo, pero no se ve En dónde En el trabajador En el salario No hay derrame No hay derrame No hay distribución Progresiva del ingreso Todo lo contrario Hay un proceso De distribución Regresiva Y esto es Para el kirchnerismo Algo imperdonable Por eso Cristina Kirchner Hace mucho énfasis ahí ¿No? Que está fallando La microeconomía Sí, pero de su gobierno Mira Antonio Un informe de CEPA ¿Cuánto mejoró El salario Hoy con respecto 2019? Recordemos que En 2019 había caído Un 20% Con respecto a 2015 ¿Sí? Ya tenemos una caída Del 20% Pasaron 3 años ¿Recuperamos algo De esa caída? No Veamos No Nada No solo nos recuperamos Sino que seguimos Empeorando Hasta en los medios Aliados del gobierno Porque esto es de C5N Lo atacan a Alberto Fernández Lo demuestran como un gobierno Que ni siquiera ha podido Recuperar los salarios De la gente Antes aunque sea La careteaban Inventaban algo Lo maquillaban Para que no sonara tan mal Ahora ya está O sea Hasta ellos Están dándole con Toda la artillería Le están serruchando El piso a Alberto O sea Esto ya es más que obvio Quieren que se acabe Su gobierno Pero no los de la contra No los de la oposición Los que lo pusieron ahí Su propia gente Esto es de locos Realmente esto habla Del fin de Alberto Fernández O sea Hoy Es una persona Que está ahí En el gobierno Nadie entiende por qué Y que toda su gente Su gente entre comillas No lo quiere ver más ahí En realidad también Prácticamente todos No lo quieren ver ahí En especial la oposición Pero Ya le llama la atención Que encima Los que en teoría Él puso Los que eran afines a él También le están serruchando El piso Es de locos Pero bueno Me gustaría que me dejen En los comentarios Que lo que opinan De toda esta situación Todos los que quieran agregar Los dejan ahí Si les gustó el video Los invito a darle like Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Tomate como antes Hasta la próxima Chau